Literatura contemporánea de 1930 hasta la actualidad Características del siglo XX El siglo XX se caracterizó por los avances de la ciencia y la tecnología, pero también por las desigualdades en cuanto al desarrollo social, económico y tecnológico, y las grandes diferencias en la calidad de vida de los habitantes de las distintas regiones del mundo. En los últimos años del siglo, especialmente entre 1989 y 1991, con el derrumbe de los regímenes totalitarios de Europa, comenzó el fenómeno llamado globalización o mundialización. Características de la literatura contemporánea Durante las tres primeras décadas del siglo XX, el mundo experimentó uno de los más vertiginosos procesos de cambio de toda su historia. La Primera Guerra Mundial, con sus enormes y muy graves consecuencias, la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana, y la mayor crisis económica del capitalismo durante los años 30. El planeta entero se vio profundamente afectado tanto en el orden político como en el orden económico-social. Esto se reflejó en las diversas manifestaciones artísticas de la época, que se caracterizaron por una ruptura de los cánones establecidos, y el énfasis en la innovación con lo que nace el movimiento vanguardista, que marcará un antes y un después en el arte contemporáneo. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, aparecieron movimientos artísticos de sorprendente variedad. Se rompieron los sistemas tradicionales de versificación, e inclusive, se quebraron las normas gramaticales y ortográficas. En la literatura, la vanguardia significó un rechazo a las normas estéticas establecidas, mientras se arriesgaban por la experimentación y la búsqueda de nuevas propuestas que reflejarán los cambios que se vislumbrarán tanto en lo social como en lo específicamente cultural. Conforme la estética, la plástica experimentó con la deformidad de las formas, cubismo y surrealismo, la literatura mostró una gran innovación orientándose a tópicos que no eran tradicionalmente considerados como estéticos y que rayaban incluso en lo decadente. Debido a la sucesión y a la diversidad de los movimientos culturales, luego de las vanguardias, es muy difícil establecer unas características generales para la literatura contemporánea. Rasgos predominantes de esta literatura son el interés por la experimentación formal y estructural y la apertura temática.